Desde la pandemia realmente como que no he podido salir de esa vorágine, ¿sabes? En la que caí, que fue como, pues simplemente, o sea, en la pandemia la verdad fue mucho de que me afectó mucho físicamente y también psicológicamente porque pasé de estar como a full a un momento de tenerme y mi, o sea, siempre lo digo así, ¿no? Mi cuerpo de repente como que dijo, ah, estás detenido, ok, vacaciones, muy bien, te van a dar todas las afecciones que te tenían que dar estos años, ¿no? Entonces empecé con ansiedad. Yo creo que todo el mundo realmente le pasó a todos, ¿no? La ansiedad, el estrés, o sea, todo eso. También, por ejemplo, en ese tiempo estaba la onda de FMS, ¿no? Este, digital, ¿no? De hacerlo sin público. Era un estrés muy grande porque era, pues, tener a los inversores, tener a la gente ahí, pues, preguntando y pa' cuándo esto va a volver a jalar, ¿no? Y por qué estamos gastando tanto en hacer algo que no está redituando. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Y a principios de este año la verdad es que sí caí en una cuestión bastante complicada. O sea, tuve ahí una cuestión personal bastante fuerte y, este, y pues caí muy cabrón en, bueno, en una adicción que no deseo a nadie, en un tema de alcohol y de drogas muy fuerte, que la verdad es que, pues, no, 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 no se lo desea a nadie. También, pues, una fuerte depresión, ¿no? Pero realmente ahorita, pues, me estoy enfocando en el rap, ¿no? O sea, ahorita, como te contaba antes de empezar esto, pues, estoy enfocándome mucho en el rap y te puedo decir realmente así, tal, lo cual, pues, a mí siempre el rap me ha salvado, el hip hop me ha salvado, ¿no? Como dice, como dice esa frase de Mauricio. Pero realmente, te lo digo, en este preciso momento de mi vida, el rap, de verdad, no solo me ha salvado, sino aquí me ha servido de terapia. El disco que estoy, bueno, te cuento que estoy a punto de sacar un disco, de hecho, en el momento que estamos grabando esto, sale al siguiente día. Mañana es mi cumpleaños, de hecho, o sea, lo elegí el día como por, como, no quiero festejar nada este año, ¿sabes? Este año no hay como un motivo por el cual festejar realmente, muchos más motivos como por, por los cuales simplemente reflexionar. Entonces dije, bueno, en vez de, pues, de que me festejen a mí, de que me regalen algo a mí, yo quiero regalarle algo a la gente, que, pues, es algo que para mí es, funciona como terapia simplemente, ¿sabes? Lo hice como terapia. No es un disco que yo esté muy orgulloso de él, porque es un disco que se lo hice a una persona, a una persona que se fue de mi vida, muy importante, y que, pues, simplemente es como, como, como la forma en la que lo saqué, ¿sabes? O está el, 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 el psicólogo que me pude costear, ¿sabes? Que fue el micrófono y, pues, eso fue lo que, lo que, en eso he estado, ¿sabes? O sea, realmente lidiando con todo eso. Pero, pues, ahorita, la verdad es que también te puedo decir que el hecho de, pues, como que dejar de lado esa cuestión, como que ya me había enfocado en ser como, como tener mi familia, como tener como, y el hecho de no, no tenerlo como que también es como una cosa que yo creo que muchas veces los artistas requerimos, ¿sabes? El hecho de viajar ligero por la vida, ¿sabes? O sea, yo siempre me mantuve así hasta un tiempo atrás, hasta unos cuatro o cinco años atrás, pero ahora realmente lo quiero, ¿sabes? Realmente lo quiero buscar y, pues, eso es enloqueando. Perdón que me expanda tanto con esto, pero realmente sí es como algo, o sea, la gente luego me pregunta en redes, ¿no? ¿Y qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y nunca nadie supo bien exactamente. Bueno, si escuchas ese disco probablemente te puedas hacer una idea. Realmente es un disco más de, es como de temática de amor, pero más que amor diría que es como, no sé, es como, pues, una peli, ¿sabes? O sea, realmente... Sí, como, bueno, más de hecho como desamor, ¿no? En sí que... Ajá, desamor y también hay mucho rap, ¿sabes? Mucho hip hop, realmente. Porque toda esa cuestión siempre fue muy hip hop, nuestra relación con mi, con, bueno, para hablarte claro con mi expareja, con mi ex esposa, que yo la, no estábamos casados como tal, pero fue como, desde la primera vez que ella me dijo marido, fue como que dije, ok, ¿sabes? Pero la cosa es que, este, pues sí, o sea, el tema es como muy, muy rapero, ¿sabes? Como hablo de muchos temas hip hop, incluso hay un tema, el tema principal en el que menciono a FMS, ¿no? O sea, nada más, no me gusta mencionar el freestyle en mis canciones, como que lo separo mucho, porque no me gusta que eso se vuelva como canon en mis raps, ¿no? Claro. Pero en, en ese, en ese tema, en Carmesí, que así se llama el disco, es el tema principal, ahí menciono a FMS y menciono, hay cositas que yo iba a mencionar del freestyle, pero poquito, ¿no? Realmente es mucho, pues ahora sí que a quien tenga un corazón roto, ese disco seguramente le va, le va a servir, ¿sabes? También. No, o sea, no que, primero que todo, por lo que ha dicho antes de, de extenderte en las respuestas y tal, o sea, no te preocupes, evidentemente, de hecho, la idea del podcast es precisamente esa, que todo lo que tengas que contar, todo lo que quieras hablar, lo que tal, o sea, que, que muchas gracias. Muchas gracias también por, por, por abrirte y por contar esa situación que, o sea, que, que sé que tiene que ser, tiene que haber sido terrible, me alegro de que ahora, pues, utilizando como dices tú, ¿no? El, el rap como, como psicólogo, eh, las canciones para ser capaz de desahogarte, que poco a poco, pues, eh, vayas mejor, ¿no? Y creo, de hecho, que esto que dices de que al final la música sea como ese psicólogo, ¿no? Que, que uno se puede costear, eh, es muy real y hasta el punto de que, bueno, yo creo, de hecho, que hay muchísima gente que, que la manera en la que realmente empezó a escribir o, o, o empezó en todo esto, más allá de que ahora estén en un punto o en otro, fue precisamente siempre esa, ¿no? O sea, al final es que tú tienes tus problemas, te pones a escribir, te pones a escribir y no es que desaparezcan, pero sí te sientes mejor, es como, es como si se los, o sea, mira que yo tampoco es que haya hecho mucho en cuanto a canciones, en cuanto a cosas, ¿no? Pero sí que creo que la sensación es un poco como cuando eso, cuando te pasa algo, tienes al final, al final un problema, es como si tuvieses una mochila cargada de piedras en la espalda y cuando tú se lo cuentas, por ejemplo, a tu mejor amigo, es como si esa mochila, no es que te quiten las piedras, pero, pero te ayuda a llevarla, ya la compartís entre dos, pues creo que con el rap pasa como lo mismo, solo que sin que se lo estés contando a una persona, sino que es más bien como algo personal. Fíjate que, o sea, también, o sea, no, 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 igual la gente podría decir, no, es que, o sea, eso qué, a todos les pasa, ¿no? Pero realmente, pues yo ya llevaba una época de, de perder mucho, ¿no? De perder a mucha gente, ¿sabes? Se fue mucha gente de mi lado, ¿sabes? Mucha gente que consideraba mejores amigos, mucha gente que, que me dio la espalda muy cabrón, ¿sabes? Así, pero, pero de una forma así, o sea, muy cabrón, ¿sabes? Y no, o sea, no, no fue como que fuera ese el tema, sino que yo ya venía con ese tema. También te voy a decir que la batalla con Jack, por ejemplo, no me salió como yo esperaba. Yo no, yo no quería ganar esa batalla, yo no iba como a ganarla, yo no quería, yo quería que me vean rapeando, ¿sabes? Entonces, el hecho de que me fallara la voz un día antes, me, me, me hizo deprimirme muy cabrón, porque, pues yo no pude rapear como quería, ¿sabes? Yo no pude hacer las cosas que quería hacer, yo, lo que hice fue rapear lo más rápido que pude antes de que se me acabara la voz, y eso, ¿no? Entonces fueron como cositas, como, o sea, cositas de ir perdiendo, 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 y de repente ya fue el fondo de eso, y dije, no, ¿sabes qué? O sea, realmente sí, sí me afectó bastante, pero, pues nada, es importante. Yo te voy a decir, en otros momentos de mi vida yo ya había escrito, yo ya había hecho canciones desde 2008, que hago canciones, pero realmente siempre fue en momentos de mi vida de esto, ¿sabes? De desamor, de cosas de esas, ¿no? De que terminan relaciones y así, siempre era como lo que me inspiraba. Y de hecho, a principios de este año, ya tenía yo como, como planteo un proyecto, y lamentablemente por esta situación, mi proyecto se transformó completamente. Saqué una canción que se llama Estoico, ¿no? Que es una canción que, o sea, la verdad es que si la gente se puede pasar a escucharla, se los digo tal cual así. Había mucha gente que me comentaba, güey, yo venía a burlarme de ti porque, pues, nunca, nunca, nunca se ha visto que un productor rapee, un productor de eventos rapee y le vaya, lo haga bien, ¿no? Había haters diciéndome, yo venía a burlarme del tema, ¿no? Pero es muy bueno el tema. Entonces yo ya traía como ese tipo, ese tipo de raps, ¿no? Como más hardcore, como lo que me gusta hacer. O sea, porque nunca había hecho música, justamente porque sentía que no tenía nada que decir, ¿sabes? O sea, me esperé mucho para hacer música porque siempre era solo de amor, de amor. Y yo decía, ya no quiero hacer canciones de amor. Me molesta hacer canciones de amor. Ya no quería. Empecé a hacer ese proyecto. También tengo un proyecto con S.O. y con D6. S.O. rapeando, ojo, que S.O. es beatmaker. Pero también, o sea, la gente lo que no sabe es que es un gran rapero, uno de los mejores flows de esta ciudad. Y mi productor también, que también rapea en ese grupo, se me ha escrito, es fantasma ese proyecto. Ya lo teníamos como para salir, ya íbamos a salir, pero pasó esto y la verdad yo me detuve. Y yo te digo, pues me encerré como por cuatro o cinco meses aquí en este lugar. Y la verdad fue a escribir, pero pues escribir otras cosas, ¿no? Escribir de todo. Tengo muchos tracks ahorita grabados para sacar y pues ya no me quiero expandir más con este tema. Pero la cosa es esa, ¿no? Que me esperé mucho tiempo para por fin decir algo que valga la pena. Y creo que por fin tengo algo que decir que vale la pena, ¿sabes? Y por eso tengo ya ahorita tres discos, bueno, tres EPs grabados. Uno es con el grupo, otro es el que va a salir mañana, que te digo, es Carmesí. Que esa es esa temática que, bueno, yo dije no iba a hacer canciones de amor, pero me hice siete canciones de amor. Bueno, la cosa es que así me lo pidió el alma. Y hay otro disco que también voy a sacar, que todavía no tengo el nombre bien, pero en octubre sale, es como más hardcore y más lo que quiero hacer, ¿sabes? Pero bueno, eso en cuanto a eso, es lo único que te quería contar de ese aspecto. Porque, pues te digo, es una parte importante actual porque es a lo que me quiero dedicar ahorita, ¿sabes? Es a lo que quiero hacer realmente. Entonces, pues nada, gracias por el espacio igual también para contártelo y eso. No, gracias a ti por venir a compartirlo también. Y de hecho, bueno, para la gente que esté viendo este podcast, deciros que en la descripción de este vídeo, o sea, si lo dais ahí abajo a mostrar más, tenéis todos los enlaces, tenéis el enlace al disco de PyME, tenéis el enlace a sus canales, a sus redes, así que ya sabéis, meteros por ahí. Y sobre todo lo más importante, pues ya que estamos hablando justo del tema y que creo que estáis comprendiendo el contexto necesario para que igual os guste hasta todavía más el disco, pues ya sabéis, todo el mundo a checarlo. Y dejar comentarios también, o sea, déjale que qué os parece, compartirlo con la gente. Sí, y bien, o sea, yo no me aguito, o sea, díganmelo como es. A mí no me gusta que me estén diciendo las cosas. No, a mí díganme directo, que si les gusta o no les gusta. O sea, pásense por el canal. Era el canal antiguo del Club de la Pelea, pero la verdad es que, pues ahorita el proyecto yo lo di por finalizado, entonces dije, pues este canal lo voy a ocupar para subir mi música y ya. La verdad es que me dio mucha grima hacer otro canal y dije, no, ya, mejor con este. Pero bueno, eso en cuanto a mí en lo personal, ¿no? Y nada, Force, creo que hay muchos temas de los que vamos a hablar el día de hoy que yo creo que me vas a preguntar cosas. ¿Qué me quieres preguntar, Force?